Hola, soy Artem. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Lexi. ¿Veo que tienes una manzana ahí? Sí. ¿Puedo quedármela? Ah, claro. Gracias. Ah, está buena. ¿Dónde la compraste? No, es normal. ¡Perdedores! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, la manzana está bien! Eso es bueno. Bonita chaqueta. Gracias. ¿Qué vas a hacer hoy? Ah, no tengo nada para hoy. Oh. Ah, voy a hacer algo para ti. Sí. Veamos. Es un perro. ¡Guau! ¡Qué tierno! ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, no sé. Puedes ponerlo en tu cuarto o en tu casillero. Mmm. Tengo una mejor idea. ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Descuida. ¿Segura que estás bien? Sí, segura, Archul. Ah, te veo luego, ¿ok? Ok. Adiós. Adiós. Ah, supongo que te veo en clase, ¿ok? Ah, adiós. ¡Nastia! Adiós. Esa no era mi plan. Ok, chicos. Buen día. Oh. ¿Qué? Hola, profesor. Sin goma de mascar. Ok. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ay, ¿qué es esto? Oh, no. Déjame ayudarlo. Sí, por favor. Oh, por Dios. Oh, gracias, Lexi. De nada. Hoy tienes una... Está bien. Muchas gracias. Muy bien. ¡Artem! ¡Al pizarrón! Oh, ah, claro. Sí, claro. Uno más uno. Uno más uno. Lo tengo. Uno más uno. Uno más uno. Chicos, tengo una idea. Uno más uno. Uno más uno. Pssst. Oh, cierto. Uno más uno es igual a... Sí, sí. Uno más uno. Ajá. ¡Ay, no! Exacto. No, no. Archie, mira. Dos. Oh, por supuesto. ¿Qué? Oh. Oh. Eso es. Tienes una A. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Oye, Lexi, ¿cuál es tu problema? Yo no tengo problemas. Te veo luego. Cuida tus pasos. Lexi, ven. Yo te ayudo. Oh, no. Es mi suéter favorito. Oh, no. Oh, no. ¿Qué pasa aquí? Yo limpiaré tu suéter. Tranquila. ¿Cuál es su problema? No lo sé. Vámonos. Ok. Se ve delicioso. Lo sé, ¿verdad? Es genial. Sí, lo está. Eres muy inteligente, en serio. Oh, gracias. Ay, es mi galleta favorita. ¿Te gustan? Sí. Son ricas. Sí. Ja, ja, Lexi, tengo tu mochila. Nastia. ¿Qué estás haciendo? Dame. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Qué respuñas? Oh, 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 oh. Artem, ¿estás bien? Ah, sí, gracias. Me duele. Gracias. Sígueme. Sígueme. Ah. Wow. 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 ¿Qué es esto? Ah. Wow. Hay mucha ropa. Oh. Wow. ¡Oh! ¡Siempre quise tener algo así! No, no quiero ser como Nastia. ¿Cuál es su favorito? Coméntenlo abajo. ¡Wow! ¡Tengo una idea! Esto sirve. ¿Cómo está tu ojo, Archie? Está bien. Gracias, Nastia. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Archium, tú eres mi amigo! Lo siento, Nastia. ¿Están listos para la siguiente clase? ¡Oh! ¡Ok! ¡Sí! 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 ¡Hagamos una batalla de baile! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Yo iré primera! ¡Ok! ¡Hagámoslo! ¡No está mal, no está mal! ¡Muévete! ¡Mi turno! ¡Ok! ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¡Ok! ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¡Sí, Lexi! ¡Yo gané! ¡Vaya, Lexi, eso fue increíble! ¡Eres brillante! ¡Tú ganaste! ¡Tú ganaste! ¡Tú ganaste! ¡Tú ganaste! ¡Y qué hay de mi baile! Está bien, sí. Oye, ¿te gustaría caminar? ¡Claro! ¡Genial! Dejo agarrar mi mochila. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Les mostraré! Lo hiciste muy bien en clase hoy. Gracias. No solo eres hermosa, eres lista. ¡Ya me harté de ustedes, perdedores! ¡Espera, espera! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, cuiden el agua! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Hola, chicos! ¡Soy yo, Lexi! ¿Cómo están hoy? Me alegra mucho. ¡Ey, Stacy! ¿Le pasas esto por mí? ¡Seguro! ¡Lexi! ¡Entrega especial! ¡Yo, contigo! ¡Sí, claro! ¿Qué pasa? ¡Qué vergonzoso! ¡Yo, contigo! ¡Nunca! 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 ¿Lista para recibir preguntas? ¿Cuál es la capital de México? ¡Es tu oportunidad! ¡Ayúdala! ¡Lexi! ¿Qué? ¡Brasil! ¡Brasil! ¡No! ¡Ahora tienes una F! ¡Siéntate! ¡Lo siento! ¡Por tu culpa! ¡Idiota! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¡Oye, Artem! ¡Hola! ¡Vi lo que pasó! ¡Y puedo enseñarte a cómo ser cool! ¿Y cómo? ¡Solo soy un... ...nerd! ¡Primero cambiaremos tu forma de ser! ¡Vamos! ¿Y qué pasa con mi forma de ser? Primero, debes arreglar tu postura. Párate derecho. ¿Así? Sí, intenta así. Esto se siente algo raro. Regresa. Ok, probemos algo más. Acorta un poco tus pasos. ¿Me das un ejemplo? Sí, como si estuvieras modelando, ¿sabes? Ah, sí, poniendo un pie delante del otro. Algo así. ¡En tu cabeza! Ok. Sí. ¿Así está bien? Ok, mueve tus hombros con algo de estilo. Sí. Ahora todo junto. Lo anterior, entiendo. Sí. Ya lo estoy haciendo. Está bien para ti. Probemos algo más. Imagina que tienes A en todas las materias. Entiendo. Ok, lo intentaré. Inténtalo. Lo hizo. Sí. Ahora debemos trabajar tu entrada. Debes tener mucho estilo al entrar al salón. Ponte así. Tira tu mochila como si no importara. Y ya. Nunca antes pensé en hacer algo como eso. Intentémoslo. Ok, vamos. Oye, Stacy. Sí, Lexi. Dime qué opinas sobre esta. Linda. Hoy sí. Tomemos un selfie. Sí. Ok. Hola, Lexi. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hiciste? Lo siento, lo siento. ¡Qué horror! Eres muy malo. Oh. Tenemos mucho trabajo que hagan. Ok, chicos. Dibujen a algún compañero de clases. Ay, no sé cómo pintar. ¿Qué debo hacer? Dibuja unos ojos hermosos. Ok, ojos. Así. Dibuja unos labios y dientes. No olvides un cabello fabuloso. Mmm. Ah. Es una sorpresa. Déjame ver qué hiciste. ¡Es horrible! No puedes darle eso. Tómate en el mío. Ajá. Oh, ese está muy bien. Gracias. Ok, chicos. ¿Terminaron? Muéstrenme. Tienes B negativo. Vaya, Artem. Qué bien. Muchas gracias, Artem. Gracias. Es mi favorita. Tienes A. Muy hermoso. Gracias. ¡Oh, por Dios! Eso es un monstruo. No, lo siento. No es bueno. Tienes F. Oh, ya terminamos. Gracias, profe. ¿Dónde estamos? En el salón de trajes de la escuela. Podemos encontrar de todo aquí. Mira esto. Me gusta esta de aquí. No en mi guardia. ¿Qué tal esta? Se parece a un traje de vampiro. ¿Acaso me parezco a un vampiro? Quizás no. Astronauta. La única manera para saber si algo funciona es probando todo aquí. Show de moda. Estoy lista. Wingardium Leviosa. No. Soy una salchicha. No. Yo nunca voy a crecer. No, gracias. Yo bailo muy bien. Lo sé. Organiza tus pensamientos antes de vestirte. Vine para protegerla, señorita. Me encanta. ¿En serio? Sí. Eso está bien. ¿Qué opinas? Lo hiciste. Te ves cool. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor atuendo para la escuela? Díganlo en los comentarios. Hora de la clase de gimnasia. ¿Sabes por qué es importante? Porque para ser cool, debes ser fuerte. Claro, debo ser fuerte. Puedo ser fuerte. Empieza con esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Barrer? No. ¿Hacer acrobacias? ¿Esto? No. ¿Y entonces qué? Haremos ejercicios de peso con cinta. Será muy genial. A veces debes trabajar inteligentemente y no fuertemente. Esto se ve muy pesado, pero en realidad no lo son. Vamos a hacer que esto parezca una pesa. Ya lo entendí. Bien, chicos. ¿Qué tan fuertes son ustedes? ¿Quién irá primero? Yo, entrenador. Oh, esto está muy pesado. Miren esto. Lo tienes, Arte. Guau. ¿Vieron eso? Eso está genial. Increíble. Arte, pero qué fuerte. Buen trabajo, amigo. Eres muy fuerte. Eso sí que fue impresionante. Y ahora tengo un desafío más para ti. Lagartijas. Oh. A ver, yo, es que, yo podría. Calma, yo me encargo. Yo las cuento. Muy bien, hagámoslo. Ok, reto de lagartijas. Sí, claro. Eso. Uno. Guau. Cinco. Siete. Vaya, yo debería grabarlo. Se mueve tan rápido. Nunca había visto a alguien hacer lagartijas así. Chicos, tienen que ver esto. No sé cómo lo hace. Cuarenta. Se mueve tan rápido. Cincuenta. ¿Cómo haces eso? Ya terminé. Él es muy rápido y fuerte. Soy fuerte. Oye, Lexi. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos juntos? Ok. Sí, está bien. Veamos, vamos a cambiar algo de comida. Quédate con esto. Pero yo quiero de eso también. Pero tú me amas. Está mordido. No puedo comerlo. Oye, tomemos una selfie. No me gustan las fotos. Pero es por mí. Creo que me iré con Stacy. No, 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 no. Espera. Lo siento. Quédate aquí. Artem, espera. ¿Qué te ocurre? Yo realmente lo siento, Stacy. Está bien. No está bien. Artem, dijiste que me amas. Ok. Mi mochila. Pues claro. Busquémosla. Amigo, estoy aquí. No te veo. Oh, por Dios. Está bien, está bien. Gracias. Sí. ¿No la ves? No. ¿A dónde se fue? No lo sé. Estaba en la ventana, ¿verdad? No puede estar lejos. Mira. Ten. No es la mía. ¿Qué tendrá? Oh. Oh. Es mucho dinero. Oh, por Dios. Es increíble. Es increíble. Era cool. Ay, me caes bien. Vamos. Sí. 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 Vaya. Hola, Lexi. Hola. Eres un chico súper cool. Lo sé. Hoy no. Interesada. ¿Qué? Hola, Artem. Oye. Adiós. Artem, espera. Espera. Chicos, me gusta, suscríbanse y ayúdenme. Adiós.